Estamos de vuelta, lo dice el pueblo. Continuamos con lo dice el pueblo, gracias por estar con nosotros, por aquí tenemos nota de voz. Eso es Dan Macán, eso es peligroso, eso yo estaba en tiempos de Balaguey. Bueno, se usaba en los tiempos de Balaguey, era otra época, convulsa la era de Balaguey, los 12 años, hay que aclarar los 12, los últimos 10 años. No, perdón, pero es porque también había una juventud metida en ambientes de izquierda, pero recuerden que estábamos en tiempos de la Guerra Fría, el bloque soviético, el bloque capitalista de los Estados Unidos. Nuestro país era del bloque de Estados Unidos, entonces esos jóvenes con ideas brillantes, muchos de ellos, eran revolucionarios, pero esa era otra época. Ahora no, ahora es delincuencia real, efectiva y dura, en contra de la población, que les roban a la población, agreden a la población. Claro, hay diferentes tipos de delincuencias, porque más para arriba las hay también, ¿verdad? De otro tipo. Sí, 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 así mismo es. Vamos al reporte de José Manuel Castillo, ¿qué te parece? Vámonos con nuestro compañero, adelante José Manuel, buenas tardes. José Manuel Castillo. Buenas tardes. Denuncian traslado clandestino de menores inmigrantes de la frontera en Texas a Nueva York. Aviones llenos de migrantes menores de edad están siendo trasladados en secreto a los suburbios de Nueva York. Un esfuerzo del gobierno del presidente Joe Biden para reasentarlos silenciosamente en toda la región, informó The New York Post. Los vuelos charter se originan en Texas, donde la actual crisis fronteriza ha abrumado a los funcionarios de inmigración locales y han estado en marcha desde al menos agosto, según fuentes familiarizadas con el tema. Por otro lado, arrestan a madre en el Bronx. Su niño lleva seis meses desaparecido y la policía teme lo peor. Daniel Dennis y su pareja Joseph Stapp fueron arrestados ayer en el Bronx por la policía de tránsito de la ciudad, como sospechosos por la desaparición de un niño de cinco años que fue visto la última vez hace seis meses. Y por último, Junta de Salud de Nueva York declara el racismo es una crisis. La Junta de Salud de la Ciudad de Nueva York declaró que el racismo es una crisis de salud pública, citando la historia de la esclavitud en Estados Unidos y los devastadores resultados para las minorías durante la pandemia del coronavirus. La resolución contra el racismo fue aprobada por una junta de 11 miembros en el día de hoy, los cuales son nombrados en gran parte por el alcalde Bill de Blasio. Es todo lo que tenemos desde la ciudad de Nueva York. Soy José Manuel Castillo. Bueno, gracias. Ahí está el reporte de nuestro compañero. Gracias, José Manuel Castillo. Tenemos una nota de voz por aquí. Todos los países se han engañado. Por eso todo el mundo se tiene que vacunar. Sí, yo no traigo nada. ¿Se no creen las vacunas? Bueno, la hija de Chubac que la premiaron. Es verdad que tiene un buen currículum, pero ahora ella va a ser la directora. De pro competencia. ¿Eh? Cinco candidatos. Estaba la comunicadora. Escúchame que le interrumpa a Yolanda Martínez. Exacto, Yolanda la bonita. Esta es bonita también, no tanto como Yolanda, claro. Pero no es de bonitura, se trata. Bueno, ella es capacitada, pero yo me pregunto. Su padre es un ministro del Estado Dominicano. ¿Por qué hay que insertar familiares al Estado Dominicano de un ministro? Ah, que tiene derecho, pero por Dios, si no hay más gente con capacidad para ocupar esa posición. Y con derecho también. Con derecho, porque primero el derecho que hay que tener es ser capacitado y ser dominicano. Es que, por Dios, no sabe usted lo que un ministro puede incidir en un congreso para que cabildear solamente con una picada de ojo y que pongan el hijo o la hija. Entonces, por eso, por tu poder que te da tu posición, es que tú no calificas para que un hijo, éticamente, legalmente se puede porque ya se pudo. Ahí está demostrado. Ahora, éticamente no es viable que un hijo de un ministro sea nombrado así a ganar dinero, porque ganan un dineral en los cuartos. Es que no hay más gente en este país. Sí las hay. Hay muchos jóvenes preparados. Y personas no tan jóvenes, porque no hay que ser jovencito o jovencita para esa posición. Yo no entiendo, no entiendo este nepotismo que hay en estos gobiernos de República Dominicana, en el anterior, en el de más para atrás, en este y en los que vienen hasta que no surja gente con la ética para poder. ¿Qué dice Milagro Jortismo de esto? Ah, va a decir, no, porque el congreso tenía la potestad de elegir a quien ellos quisieran. Pero eso no es debido, no es debido. ¿Cuántos candidatos habían, por ejemplo? Cinco habían. ¿Qué capacidad podían tener los otros cuatro? Bueno, pero si no que comenzaran a hacer la terna nuevamente. Pero bueno, lamentablemente es así, esto muchas veces no va a cambiar. Miren, señores, también hay quejas con relación a las tarjetas de vacunas, Alberto, porque hay personas que están asistiendo a instituciones, a empresas, y no lo dejan entrar porque la tarjeta que presentan es la tarjeta, por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde hay más dominicanos, y no se la aceptan. Entonces, hay quejas por parte de estas personas que han llegado a lugares, tienen su tarjeta de vacunación, y porque es extranjera, no es de aquí, no lo dejan pasar. Pero están vacunados, no es lo importante. Están vacunados, y esas tarjetas son mejores que las de aquí, y no es por menospreciar lo nuestro, no es por, verdad, ser guacanagarix, sino que tienen código de barra, que usted accede a una aplicación de allá, gringa, o del país cual sea. La de nosotros no tiene eso, no tiene código de barra. No. La aplicación. Un fallo. Bueno, se está hablando de eso, pero Salud Pública dice que todavía no hay app, no hay sistema o aplicación. Sí, se desvinculó a Salud Pública con relación a esto que se estaba hablando, que de que había una aplicación, pero que aquí no es cierto. Así que no se deje engañar. Así mismo es. No se deje engañar. Bueno, grupos ecológicos de San José de las Matas denuncian la tala indiscriminada, no, para allá están acabando con los árboles. En este país no hay ministro de medio ambiente. ¿Cómo que no, Orlando Jorge Mera es el ministro? Para eso es un pusilánime funcionario que le va a hacer quedar mal a Luis Abinader. En la cordillera central, en el área de San José de las Matas y otros puntos, desde hace varios gobiernos, que también han sido unos ministros charlatanes, los que han habido. Ese de la Vega, apellido Esteves, eso no sirvió para nada cuando Danilo. Este de ahora, como que duerme mucho. El hijo de Jorge Blanco, Orlando Jorge Mera, como que se le ve que duerme mucho, mucha siesta. Eso soy yo suponiendo. Ah, pero no digas así. Yo supongo porque los ojos siempre los tienen hinchados. Pero ese señor tiene que trabajar. Señores, si esa cordillera nos la acaban, nos jodimos. Vamos a ver estas imágenes. Aquí está el Grupo Ecológico Serie 36 de San José de la Mata, el Grupo Ecológico Mundo Libre, la Fundación Ecológica Tropical y la Coalición de Organizaciones Socioambientales de la Sierra. Estamos aquí por las diferentes problemáticas que se están suscitando en la sierra, como son los cortes indiscriminados de Pino, que muchas veces se han apoyado por las mismas autoridades. Y otra denuncia que hicimos, por ejemplo, el año pasado, que sometimos a los tribunales la destrucción prácticamente de dos kilómetros de cauce del río Mao. Y que aunque eso fue a la Procuraduría General de la República, le han hecho caso omiso. El corte de Pino. Nosotros no queremos más cortes de Pino en la sierra, porque nos están dejando sin agua. Le dan permiso, según las autoridades, a 10 o 25 cortes de Pino al mes. Y diario sacan 10 camiones. La ley 6400 de medio ambiente está siendo vulnerada por el mismo que tienen que ejecutar, por lo mismo que tienen que cumplir. Hemos recibido cientos de denuncias en todo el país, señores. Los ríos. El río Bonao le hicieron un atraco que fue uno de los más grandes de la historia. En estos momentos, a Trascán, en Río Bonao, más de 1500 camiones. Una chimenea totalmente a 24-7 tirando humo. Ahí está, señores, esta situación. Y el mundo está cada día peor. Y la contaminación del clima, el calentamiento global. Y lamentablemente, los seres humanos no aprendemos. ¿Sabe qué? En la cordillera central, lo que están aplicando mucho, o sea, la ganadería, hay muchas cabezas de ganado. Y esto, ¿qué hacen ellos? Cortan los árboles para que crezca pasto, para que las vacas se alimenten. Pero tampoco así. No, porque los árboles altos... Dañamos una cosa para arreglar otra. No, no, eso no se puede. Hay que tener mucho cuidado. Donde no se puede estar, no se puede ir, los motoristas, señores, están dados al pecado. Porque la situación, y lo hablábamos el otro día, que se está dando en la Gran Arena del Cibao, en Santiago, donde motoristas acuden para regularizarse con la licencia que se les está exigiendo, es difícil, es un caos. Ahí, señores, hay un macuteo fuerte. Se habla de dos mil y tres mil pesos que están cobrando para dejar pasar delante a los motoristas que van a regularizar. Claro que sí. Pero un infeliz no puede buscar el otro. Es así, y ahí amanecen personas, porque vienen de diferentes provincias, de diferentes pueblos, aquí a Santiago, porque es el único lugar de esta zona donde pueden hacerlo. Porque eso, óigame, yo no entiendo esto. Ay, Chubaca. Solamente aquí en Santiago. Pero Chubaca no pega uno. Toda la región. Y hay un macuteo fuerte. Vamos a ver las imágenes. Ay, Dios mío. Chubaca no pega una. Nosotros lo hacemos a todos los usuarios de motocicletas, los motocicletas, los de libre, a los de uso personal. Que no tengan ningún temor. Todas las motocicletas van a ser registradas. No hay plazo que venza mañana. No es cierto. Nosotros vamos a seguir registrando la motocicleta durante este mes de noviembre y diciembre. Para que todos se vayan tranquilos a su casa y que vengan con moderación, que vengan con altura. No tienen que darle un centavo a nadie. Nosotros no cobramos por servicio. Simplemente pagar sus impuestos y llegar a esta zona y todas las motocicletas van a ser registradas. ¿Usted lo cae aquí a 1.500 pesos? ¿Vendiene? ¿Quién lo vende? ¿Quién lo vende? ¿Quién lo vende a la policía? Ellos están trabajando ahí. Ellos llegan hace un ratito. Ya ustedes saben lo que hay aquí. Llega un agente último de una compañía. No dejan el tiraje. Las compañías somos nosotros, los motoconchipuevos. Macutero. ¿Ustedes no pueden preguntar? Macutero. Y las empresas vienen a las 8 de la mañana y ya están metidos ahí adentro. Y nosotros amanecemos aquí. Y todavía no hemos entrado ni uno de los que amanecimos aquí. Señores, es una realidad. Hay un macuteo ahora. Yo digo, vamos para atrás como el cangrejo en este país. En un mundo moderno ya, señores, ¿cómo va a ser que solamente aquí en Santiago los de Moca, los de La Vega, los de los diferentes pueblos solamente puedan venir aquí a Santiago a regularizarse? ¿Y qué es esto? Qué falta de logística, de gerencia. Oye, soy sostenible. Casetas, donde quieren, no solamente en los pueblos, sino en los diferentes municipios. Esos hombres que van ahí, digo hombres porque la mayoría son hombres, señores, pierden un día entero de trabajo. Y esa gente vive del día a día, de lo que producen hoy, mañana de lo que producen mañana, pasado de lo que producen pasado mañana. Y miren cómo están. Tienen que amanecer ahí, ¿eh? Conocemos a gente que amanecen ahí. Dios mío. Y la última pausa viene para mí. Vámonos a publicidad. Volvemos con más contenido en breve. Regresamos, lo dice.